Saludos para todos y todas. En este día inaugural, deseo abundantes bendiciones para el nuevo proyecto televisivo de nuestro querido amigo y hermano Erick Álvarez. Estamos seguros que, al igual que todos los proyectos que él emprende, este será una nueva oportunidad para brindarle a todos los veganos su talento, su creatividad y su oportuna participación en los medios televisivos. ¡Éxito, hermano Erick! Desde acá le saludamos y le auguramos abundantes bendiciones en este nuevo proyecto de Actualidad con Erick Álvarez.